El ecumenismo católico y las iglesias protestantes y evangélicas. El 24 de abril del 2005 el Episcopado del Nuevo Papa Benedicto XVI fue oficialmente inaugurado. El Vaticano, un estado de medio kilómetro cuadrado, fue elevado otra vez a un superestado con superpoderes que tiene extensiones diplomáticas en 174 países. Como sea, los ecuménicos no deben olvidar que el nuevo Papa Joseph Ratzinger endorzó en el año 2000 la declaración Dominus Iesus, que recalca con particular claridad y énfasis que sólo existe una sola iglesia de Cristo y que sólo subsiste en la iglesia católica gobernada por los sucesores de Pedro y por los obispos bajo su comunión. El Papa, en su capacidad como obispo de Roma, ejerce un oficio único e indispensable para la iglesia universal, eso lo dice él, ¿no?, que es la fuente y eterna fundación visible de la unidad para todos los obispos, de todos los fieles. Después de los martirios de los apóstoles Pedro y Pablo, todas las iglesias comenzaron a considerar a la iglesia de Roma como el punto central de referencia con estima a la unidad en la fe y la práctica pastoral, presentación de los líderes religiosos en el ejercicio del servicio ecuménico, representante de la iglesia luterana evangélica de América. Obispo de la iglesia metódica, de la iglesia metodista unida, obispo de la iglesia metodista unida. Secretario general de la iglesia reformada de América. Secretario general de la iglesia prebisteriana de Estados Unidos. Presidente de la Convención Nacional Bautista de Estados Unidos. Presidente de la Convención Nacional Bautista de Estados Unidos. Superintendente de la Iglesia Pentecostal de Santidad Internacional. Presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos. Presidente del Distrito Atlántico de la Iglesia Luterana. Presidente del Distrito Atlántico de la Iglesia Luterana. Presidente del distrito Atlántico de la Iglesia de la Iglesia Luterana. Presidente del doncio de la Iglesia de la ciudad de Nueva York. hija del doctor martin luther king jr director del ejecutivo del concilio de iglesias de la ciudad de nueva york obispo de la diosa cis episcopal de nueva york está bajo cuestión de la larga estancia de la cautivación del ecumenismo centrándose únicamente en ginebra y el vaticano que moldea y establece forzadamente una nueva realidad eclesiástica cuando esté aceptado y remarcado por los líderes de los concilios mundiales de iglesia cuando ellos asumen que todos nosotros los cristianos sin importar la diferencia dogmática somos uno en cristo por el bautismo común y esta unidad invisible debe ser materializada malicia del diablo señor reprenda el diablo pilares de la fe reformada